Tómame la mano Tómame la mano que tú eres cosa buena Esa no te quiero parar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I don't hear what you want, feelin' so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on, boys, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, I'm your girl Tómame la zona, sexy mama You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Ooh la, ooh la la Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora It's looking out so right Can't get you out of my sight Ooh, ooh Is it love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Ooh la, ooh la la Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena Tómame la mano que tú Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena Tómame la mano que tú Tómame la mano que tú eres cosa buena 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 Gracias por ver el video.